Música No se rompa la noche, por favor, que no se rompa No se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serana y larga, como el tallo de una rosa Que sea de luna blanca, con su escarcha y con su sombra Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Música Porque guardo un mundo de inquietos deseos Música Porque guardo sueños, caricias y besos Que guardo tanto Música Mañana por la mañana, y no se rompa la noche Música Haremos locuras nuevas, con el amor que nos sofre Música Mañana por la mañana, y no se rompa la noche Música Haremos locuras nuevas, con el amor que nos sofre Música Haremos locuras nuevas, con el amor que nos sofre Música Música Se rompa la noche, que no llegue la mañana Música Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Música Que no se corte la estrella Música Ni la luna en tu ventana Música Que sea una noche eterna Música Una noche larga Música Tengo que amarte mucho Música Música Tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Música 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 Tengo que amarte tanto Música Y si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Música 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 Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas